¿Qué es la idea de la Mutual de Central y de Cruz Central? ¿Qué es la disciplina? Lunes, martes y jueves, a partir de las 20 hasta las 22. ¿Hay algún requerimiento para la gente que se quiera sumar a esta disciplina? Que tengan que ser socio, ¿no es cierto?, para la Mutual. Después, no hay edad de límite, solamente para hombres. Y que tengan ganas de entrenar, ¿no es cierto?, de hacer un deporte. Si bien pueden usarlo como algo recreativo, ¿no es cierto?, para físicamente. Si no, pueden hacerlo como, ¿no es cierto?, un deporte para llegar a subirse a un cuadrilátero. Bien, ¿qué es lo que se dicta en las horas de la práctica? ¿Cuáles son, si, movimientos, técnicas, a qué se apunta? Primero, hacemos una entrada en calor, ¿no es cierto?, que es estiramiento. Después, hacemos lo que es toda la parte de trote, ¿no es cierto?, acá hay algunos y los otros están corriendo. Después, seguimos con la parte de gimnasia y lo que sería, después, todo técnica, ¿no es cierto?, buscar lo que, cómo son los golpes, los movimientos. Y después, bueno, ya se pasa a la parte táctica, que es trabajar en bolsa y en escuelas de combate, sería lo que se llama. Es un enfrentamiento entre ellos, es casi llamado a un guanteo, es. Bien. ¿Se necesita una experiencia previa, un conocimiento? No, no, no. Acá se enseña desde nada hasta lograr, ¿no es cierto?, el objetivo. Esto sería, es una escuela de boxeo, donde uno, sin saber nada, viene, entra acá y se le enseña cuáles son los golpes, cómo se llaman cada golpe, para ir, ¿no es cierto?, armando el boxeador. Bien. En estos momentos, ¿con cuántos alumnos cuentan? Sí, ahora estamos más o menos entre los 25, estamos más o menos. Arrancamos con 15, después ya el mes pasado éramos 20, ahora estamos 25 y pienso que vamos ya a los 30, capaz que este mes. Bien. ¿No hay un límite, un número límite para...? No, pueden venir los que quieran que son bienvenidos, o sea, no hace falta venir para ser boxeador, pueden venir como hobby nomás, para hacer algo físico. Bien. ¿Y ustedes están notando que por ahí hay algunos alumnos que tienen el objetivo de competir? Sí, hay varios que tienen el objetivo de competir y que le han agarrado muy bien la mano, ¿no? Vamos a ver ahora en noviembre, el día que hagamos un festival, quién está dispuesto a subirse al ring, ¿no? Pero hay mucho con condiciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que... ¿Ustedes como que prevén por ahí o avistan hacia alguien que tenga por ahí mayores condiciones? Sí, sí, hay material, hay material para hacerlos boxear. Bien. ¿Se trata de una disciplina que, bueno, hace mucho que está en San Carlos, pero por ahí tampoco estaba tan institucionalizada? No, no, la verdad que no, que estábamos en el previo de la meteorología, pero nunca hicimos propaganda ni nada. Lo hacía yo por mi cuenta y después se sumó Iván a ayudarme y no, lo hacíamos sin nada de publicidad, prácticamente el boca a boca. Y ahora que están junto con el Club Central, ¿tenen algún objetivo más amplio? Y vamos, vendría a ser, como quien diría, paso a paso, ¿no es cierto? Vamos a ver, todo depende también de cómo cada uno, ¿no es cierto?, se propone en llegar a lograr algo, ¿no es cierto? Hubo personas que pintaban, ¿no es cierto?, a ser buenos boxeadores, pero por ahí, viste, a veces lo laboral es lo que, ¿no es cierto?, lo que los lleva a tener que tomar decisiones, pero hay muy buenos alumnos y muy buenos proyectos ahí. Muy bien, Gonzalo, reiteramos los días y los horarios, según el lugar donde la gente se puede sumar. Sí, acá en el Salón Estrata, en la Sociedad Rural, lunes, martes y jueves a las 20 horas, puede venir cualquiera, solamente agarramos hombre.